Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a encontrar un nuevo vídeo de Clareal El día de hoy os voy a encontrar este mazo de gigante noble Y me ha gustado mucho porque sé que os voy a traer bastantes gigantes nobles Unos dos o así por meta Pero en este caso, como veis, no tenemos el pescador, la verdad Ya estoy harto de ver el pescador hasta en la sopa Porque sé que es una carta que está muy fuerte en el meta Pero de verdad, o sea, que estén todos los mazos, ya me empieza a molestar Así que nada, he visto este mazo de gigante noble Me ha gustado muchísimo, como veis, tenemos muchísimas defensas Tanto aéreas como terrestres, como pueden ser los dos tipos de dragones El leñador y la jablita, el forzo También me hago el eléctrico, que siempre ayuda Y como veis, no tenemos hechizo fuerte ¿Esto por qué? Porque al tener tanta salpicadura, ni siquiera es necesario Dicho esto, como siempre tendréis aquí abajo el mazo para copiarlo Y vamos directamente con la primera partida Vale, primera partida contra el señor asiático Que pone Ozun al final Así que vamos a llamarle el señor Ozun Le deseamos muy buena suerte La verdad tiene un poco menos de copas que yo Eso me asusta porque ya sabéis que, bueno, si tu rival tiene unas 5 copas menos que tú Aproximadamente te va a quitar unas 40 copas, ¿vale? Porque más o menos cada 10 copas de diferencia que tengas con tu rival Eso suma una copita Pero bueno, vamos a meter ya por aquí mago eléctrico De momento que parece el mazo que más me gusta de todo el juego Que es esa ballesta, que tan rápido cicla O bueno, también podría ser 2.6 Pero la verdad, por el estilo de juego tan pausado Tan calmado, de que no tira absolutamente nada Pues voy a asimilar que esto es ballesta Como veis, pues bueno, metemos por aquí el barrilcito A ver si el mago puede tener una segunda vida No lo vamos a conseguir, mala suerte Y vale, yo definitivamente Creo ya que estoy jugando contra ballesta Como veis, esos dos golpecitos que están bastante bien Y es montapuercos, ojo, o sea Creo que es el jugador de 2.6 más pasivo que he visto en toda mi vida La verdad, nos viene muy mal estos dos golpes de monta Porque obviamente, si hubiéramos colocado la jabla Una casilla más arriba, pues no habría pasado nada de esto Pero bueno, de momento esqueletitos por su parte para defender Y ojito porque no va a ser una partida sencilla Ya que tiene la mosquetera Que como sabéis, no tenemos hechizo fuerte Así que nos va a resultar bastante complicado defender Pero bueno, de momento que el ciclatronco Tengo mago eléctrico por si me quieres meter montapuercos Si lo metiera por la otra línea Creo que le haría dragones divididos Pero vamos a ver como continúa todo esto Yo de momento, si lo hace montapuercos Creo que lo ignoraré O prácticamente entero Así que nada, metemos ya por aquí baby Como veis, él que va a tratar de proteger a su mosquetera Un poquito, aunque sea Amigo, ahí está Dale cariño Cuidada como si fuera tu bebé Y bueno, metemos por aquí el espiritillo Para sanar un poco todo en general Como veis, va a tirar bola de fuego Así que no creo que llegue a nada De hecho, ni le hace falta la bola de fuego Y mucho cuidado porque ya tiene otro montapuercos Metemos por aquí rápidamente Jaula del forzudo Lado muy positivo Es que fijaos que el baby Está conectando un montón en torre Y por cierto, cuando ha pasado eso De que os he dicho que el baby está conectando en torre Me he acordado de un comentario Que leí justamente ayer Que era de un señor que me decía Que le hace gracia porque yo no narro la partida Yo digo todo lo que pasa por mi cabeza En plan, lo que estoy pensando lo digo Y en realidad sí Porque cuando digo cosas de feo O sea, cosas de feo No es una palabra que existe en el mundo Pero es una palabra que yo pienso O sea, digo, madre mía Este hombre me está haciendo cosas de feo Pero bueno, lo que vamos a hacer ya Leñador desde aquí atrás Fijaos que vuelve a empezar A hacer una defensa similar a la anterior Empieza con mosquetera Supongo que tirará el golem de ahí alante Yo que te voy a meter baby Inclusive, mago eléctrico por aquí Porque sí que es un poco necesario Y metemos ya por aquí el barril Que como veis va a ser súper útil Para matar tanto a mosquetera Como a esqueletitos Y a todo, absolutamente todo Noble, que la verdad sí que está avanzando muy bien Y fijaos que el leñador No lo ha conseguido congelar Que eso siempre ayuda Así que genial Vamos a llegar a impactar por ahí Un par de veces Pero fijaos que lo importante es mi baby Y es que mi baby prácticamente ha hecho más daño Que el gigante noble La verdad, eso me tiene enamorado Pero bueno, metemos ya por aquí otro noble Dragoncitos en medio Para que se gaste bola de fuego Y así ande un poco más bajo de elixir Para la defensa De hecho, el hombre ha dicho Mira, amigo El 2,6 es un mazo complicado de jugar Me estás metiendo un poco de pito De tula Así que voy a rendirme Pero nada Vamos a ganar esta primera partida Como veis, tres coronas contra 2,6 Sí que yo creo que es un matchup Un poco más apretado Si él utiliza la ventaja de saber Que no tengo hechizo Como para matar a su mosquetera Pero ahí ya jugamos un poco con su mente Pero bueno De hecho de esto Ganamos la primera Y vamos directamente con una segunda partida Vale Segunda partida por aquí Contra el señor Deli Contra el señor Deli Vamos a dejarlo ahí Nos desea buena suerte Nosotros también Como siempre Ante todo buenas personas Y vamos a empezarte Con dragoncitos esqueleto Descarga, vale Descarga la verdad Es una carta Que es muy buena en el juego Obviamente Pero la verdad No se ven muchos mazos Se ve sobre todo En sabuesos de lava En chispitas Cementerios La verdad que ninguno Así que vamos a ver Que es lo que tiene este amigo De momento que no nos tira Nada más que el megasbirro Golem con descarga Esto Me resulta extraño Vale Me resulta medio extraño Y fijaos que aquí Tenemos un problemilla Y es que no tengo la jaula Del forzo del ciclo Recordemos Este mazo no tiene fisherman Así que Va a ser un problema Defender golem Ya sabéis que de normal Pues con un fisherman Simplemente lo pescas Te preocupas por las tropas De atrás Y ya está Todo solucionado Es que por eso es una de las cartas Más populares del meta Pero en serio Ya me estaba cansando el fisherman Y he dicho Mira les voy a subir un mazo Sin fisher Porque ya me estoy aburriendo Hasta yo de verlo Así que nada Vamos a meter ya por aquí Dobles dragones Que creo que va a ser La clave de esta defensa Fijaos que vamos A tratar de sanar por aquí Al duende mamadísimo Que siempre ayuda Y mira También me voy a gastar Este barrilito de garros A ver si consigo Que esta bruja No llegue a impactar En torre Muy buena descarga Por su parte La verdad Pero bueno Se mueren mis dragones Por lo menos mi baby Que sigue haciendo por ahí Buen trabajo Y va a evitar Que su baby Nos pegue en la torre Así que bien Y la verdad Que parece Una partida complicada Porque como veis Entre veneno y la descarga Me mata muy fácil A los dragones No creo que me dé mucho O sea mucha oportunidad A poder curarlos Ya que de verdad Si haces veneno descarga Y además tienes por ahí Un baby Una bruja con murciélagos Lo que sea Pues ya Tu rival está medio de fe Vamos a empezar por aquí Con leñador Por si a este hombre Se le ocurriera Meter otro golem Y fijaos que va a hacer Megasbirro la verdad No estoy convencido De este golem Así que De este noble Perdón Así que simplemente No lo vamos a hacer Como veis noble Perdón Golem por su parte Hoy estoy que entre noble y golem Mi cabeza estalla Pero bueno Como veis leñador Que bueno Le va a pegar ahí Un poco de abracitos Con su hacha Tampoco Tampoco es nada importante Y ya metemos por aquí El mago eléctrico Vale Esto es importante Siempre desviar con la jaula Fijaos que Tiene tanto descarga Como tronco Y la verdad No me lo esperaba O sea no me lo esperaba Para nada Y por eso es que he metido Directamente ahí el espíritu Obviamente si lo supiera Pues no lo habría hecho Tiene sentido ¿no amigos? Pero bueno Metemos ya por aquí el leñador Ahora que sé que no tiene Nada más que baby dragón Para acabar con los dragones Y que va a tener que meter O bien bruja O bien ese mini peca Que bueno Aún no lo había enseñado Así que obviamente No lo conocíamos Y vale Creo que ahora es mi momento Creo que ahora es mi momento De meter ya por aquí El gigantito noble De acompañarlo con baby Estamos atacando Por la línea contraria Porque soy consciente De que si la ataco Por la misma En el contraataque Me puede meter un golem Y hacerme un hijo Así que nada Espiritillo por aquí Que nos va a ayudar Barrilcito de bárbaros Que está tanqueando al baby Y aparte ha golpeado Dos veces en torre Y bueno Pues bastante daño en torre En general Él entiendo que empezará Ya con un golem O algo por el estilo Desde atrás o desde adelante Vale Ahí está desde adelante Perfecto Vamos a meter ya por aquí Nuestro gigantito noble Como no desviamos con la jaula Como siempre Fijaos que los dragones Me van a ayudar A defender al gigante noble Y aparte a matar al mini peca Que eso está muy bien Y bueno Su megas birro Que la verdad Está muy bien No nos vamos a engañar Pero no le va a quedar Mucha vida Así que perfecto para mí El mini peca Que sí que está un poco Más juguetón Y sí que nos va a estorbar Un poco Pero bueno Siempre su tronco La verdad Está siendo muy bueno Está impactando En tropas clave para mí Pero bueno Fijaos que los golemitas Se mueren bastante rápido Con el leñador mago eléctrico Que nos va a defender A la perfección A su baby Mini peca por ahí A la desesperada Y nada Yo simplemente tengo que meter Por aquí los dragones Como veis Predic de mi gigante noble Con su megas birro Pero yo lo siento mucho amigo Pero no, no, no Iba a hacer ahí el gigante noble Así que ahora sí Gigante noble al puente Metemos también el baby Tienes bruja Tienes zap Tienes tronco Tienes lo que quieras Pero esto ya va a ser partida La verdad Era un matchup sencillo Porque el mini peca Nos defendía muy fácil Al gigante noble Y aparte Su ataque era bastante fuerte Teniendo en cuenta Que no tengo pescador Pero bueno Ganamos esta segunda partida Y vamos directamente Por una tercera Vale Tercera partida por aquí Contra el señor Zeus Zebra Vamos a desearle Muy buena suerte Nos pone Vaya Amigo Vaya Vamos a ponerle también El emoticono de la arquera Y ojo El emoticono clave Para que el rival Te empiece la partida Este Recordemos Si tú pones este emoticono Tres veces El rival te empieza En 3, 2, 1 He quedado mal No pasa nada chicos Os he fallado No pasa nada Todos podemos fallar Pero bueno Nos vamos a empezar Con sabuesito de lava Lo que te voy a contestar Simplemente Con liñador Más espíritu y sanador Por aquí Porque mira Ya me han gastado Dos delixir En el barril de barbros Por lo cual Creo que si invierto Un poco más No voy a ser capaz De defender al lava Pero bueno Como veis Máquina que en principio Debería de adelantarse Al sabueso Para que yo fuera Completamente feliz Y una persona plena Así que perfecto Eso no va a ocurrir Metamos ya por aquí Nuestros dragontitos Como veis Para defender tanto A máquina Como a baby No va a salir muy bien Porque fijaos Que ya ha utilizado Su clonación Y ojito Porque esto va a ser Mucho daño en torre Obviamente al menos El mago eléctrico Y el baby Están dando por ahí Bastante guerra Fijaos que ese lava pop Que se ha quedado En la esquinita de la torre Es el que más nos ha perjudicado Al final Pero bueno Yo creo que ahora Tenemos una buena oportunidad De meter por aquí Leñador más el espíritu Sanador por si tiene Mini peca Ejercito de esqueletos Murciélagos Lo que sea Pero bueno Va a ser su leñador En este caso Junto a unas flechitas Que la verdad Van a hacer una buena defensa No nos vamos a engañar Y su espíritu también muy bueno Este mazo Es abuso de lava con clon Ya os lo he subido yo Porque pues obviamente Pues subo un vídeo cada día Y pues habrá que subir un poco de todo Pero bueno Oye la verdad Que eso me gusta mucho el canal Que es que muchas personas Me preguntáis a veces En los comentarios Beni trae mazo de esto Trae mazo de lo otro Y muchas veces Les contesto con el link Del vídeo que ya he subido Porque de verdad O sea Hay tantos mazos Que he subido al canal Que hasta yo mismo me asusto Pero bueno De momento barbaritos Que van a ser clave Por aquí para defender No es el mazo exactamente Que yo subí Porque mi versión No tenía barbaritos Pero bueno Parece que le van a ser Bastante útiles Para defender a mi gigante noble Y nosotros simplemente aquí Con dragoncitos Somos felices Si fuera él La verdad Yo si fuera él Metería directamente Sabueso de lava Por aquí Alante Para tanquear A los dos dragones Pero parece que va a optar Por máquina voladora Y leñador Me gusta Porque invierte más elixir O sea que mejor para nosotros Yo creo que si hubiera hecho Sabueso Le habría salido bastante más a cuenta Pero bueno De momento por aquí Leñador Para defender a esta máquina voladora Que nunca viene mal Pues no recibir tanto daño No como el que nos hizo ella Y vale El espiritillo Que va a pegar en torre Y el leñador Que la va a acabar tumbando Y mira Vamos a meter ya por aquí Jaula del forzudo Y vamos a prepararnos Para defender Con, 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 con No se como es la expresión Con dientes y uñas No, no se como es Bueno da igual No la decimos Porque no la conocemos Y vamos a ver como lo hacemos Porque cuidado Porque va a venir con su reñador Va a venir con su lava Va a venir con absolutamente todo Y si Tengo un poco de miedo Es obvio no tener miedo en la vida Y ahora viene su clon Así que metemos ya por aquí Barrincito de barro Rápidamente Mago eléctrico por aquí Encima para que no decaiga la fiesta De que todo se muera Pero nada Como veis las máquinas Son un abuso No tenemos hechizo Y nos va a acabar por tumbar torre Vamos a recibir ahora Mucho daño en la torre central Pero fijaos que este baby Es aquí muy necesario Para acabar con las dos máquinas Y distraer a sus babies Así que está muy bien en realidad Y vale Vamos a ver que puedo hacer ahora Vale definitivamente Gigante noble Más leñador Va a meter sus barbaritos Por lo cual Barril de bárbaros rápidamente Vamos a ver si somos capaces De erradicar con estos bárbaros Perfecto Fijaos que si que hemos acabado con ellos Así que vas a tener que gastarte También leñador amigo Pero ahora es cuando viene Mi problema Mi problema Que son todas sus tropas aéreas de rango Para las cuales no tengo un hechizo Así que nada Vamos a meter directamente por aquí Esta jaulita Para hacer que su máquina voladora No moleste mucho Ni su baby Perfecto Como veis el baby Que no está golpeando a mis dragones Que al final es lo más importante Mago eléctrico Directamente por aquí Perfecto Y vale mira Al final acabamos con el lava Acabamos con el baby Muy buenas flechas predictivas De mi espíritu O bueno El cual eran simplemente Para acabar con mis cosas Pero bueno Metemos ya por aquí el leñador Para distraerlo Todo absolutamente Todo lo cura Muy pero que muy bien Y cuidado porque esa máquina Con rabia asusta un poco Pero bueno Vamos a ver que podemos seguir haciendo De momento voy a empezar Mi ataque por aquí Con dragoncitos Y vamos a ver que se le ocurra A este hombre Vale de momento Va a meter el lava alante Por lo cual te voy a hacer yo Este baby por aquí Que no creo que te lo esperes Así que perfecto El baby que la verdad No ha funcionado De la mejor manera posible También vamos a meterte aquí El mago eléctrico Vamos a tratar de hecho De curar a mi amiguito El señor baby dragon Y meter ya por aquí Una jaula del portu Al menos hemos acabado Con el baby Que era el objetivo La verdad nos ha costado Pero si lo hemos conseguido Y vamos a intentar Atacar con los dragones Vamos a intentar atacar Con los dragones más noble Porque como veis No tengo carta Para acabar con sus bárbaros Lo cual me está pesando En el corazón Pero bueno Como veis la máquina Que va a acabar con mis dragones Porque los he tirado Bastante más No nos vamos a engañar Y ya tenemos que meter Por aquí el leñador Ahora si Viene su ataque Máquina voladora Baby dragon Clonación Metemos ya por aquí Mago eléctrico rápidamente Lo sanamos todo Para que no decaiga Y tengo miedo Tengo bastante miedo Tengo un nivel de miedo Bastante alto Diría de 1 al 10-15 Pero bueno Tenemos ya por aquí Mago eléctrico Para tratar de solventar todo esto Como veis justo Le damos en la clonación Hay un poco afortunados Pero es que aún así Fijaos que la máquina El baby todo Nos está golpeando demasiado En torre Y esto ya va a ser partida La verdad Creo que hemos jugado Bastante bien Pero habéis visto Que al no tener un veneno Contra un lava clon Es completamente imposible Aparte del factor Que tenía tanto bárbaros Como leñador Para acabar con el noble Pero bueno Perdemos esta última partida Bueno última no Esta tercera partida La verdad Ha jugado muy bien El señor de lava Y vamos directamente Con una cuarta Vale Ya tenemos por aquí La cuarta partida La verdad No lo había pensado Vale Pero obviamente Si nos sale un lava clon Estamos bastante perjudicados Al no tener hechizos Como siempre Sabéis que todos los mazos Tienen desventajas En este caso Si a este mazo Le sacas un mazo de clon Con tropas de rango Ojo porque si no tiene Tropas de rango Tampoco es tan peligroso Porque ya sabéis Que tenemos baby Y muchas cosas Pero bueno de momento Recolector Que me molesta Porque espero que no sea Trio mosquedras O sea es lo único Que espero en la vida Pero ya sabéis Que con recolector Más esqueletos Como no sea golem Va a ser tuyo Así que nada De momento leñador Por ahí Para ver si se gasta Alguna tropa De momento mosquedrita Así que ojito Porque esto puede llegar A ser ballesta Leñador que bueno Me va a regalar por ahí Unos golpes en torre La verdad No me benefician en mucho Porque yo sé que Él ahora mismo Está ganando muchísimo El exil con el recolector Eso sí Va a meter aquí esta ballesta Que me parece bastante mala Ya que se nota bastante Que nuestro mazo Es de gigante noble Pero tiene cazador La verdad Cazador que tampoco Lo ha posicionado tan cerca Como para que acabe rápidamente Con el noble Así que me alegro de eso Fijaos que el mago En cambio Si que ha pegado muchísimo en torre Y nada Por aquí barrilcito Simplemente para defenderlo De manera fácil Intentad que el barril No caiga pegado al cazador Porque si no Siempre os van a hacer un hijo Y esta partida Amigos Creo que va a ser muy Pero que muy complicada Porque estoy viendo Que los recolectores del exil Junto a la clonación Son de esas cartas Que como no tengas Un hechizo O bueno En este caso Un minero No vas a ser capaz De matar Así que bueno El que ya va a empezar Por ahí con mosquetera Entiendo que su propósito Es meter ballesta Más torre tesla O algo por el estilo Así que nada Ya mete por ahí su ballestita Yo que tengo que entretener aquí Un poco con el espíritu sanador En lo que llego a ciclar Mi gigantito noble Perfecto Ahora sí Lo metemos al puente Perfectamente Barriltito de bárbaros No sé si es necesario Creo que no lo vamos a llegar a gastar Porque fíjate que la ballesta Se va a morir ya mismo Así que nada Ahora sí Barril para la mosquetera Y el cazador Que estos sí que pueden llegar A doler un poco Así que nada La mosquetera Que nos va a llegar a impactar Un total de tres veces No de hecho dos Y vale Es que tengo mucho miedo Porque estáis viendo Que me está sacando De ciclo Me está sacando mucho el exil O sea realmente Estamos bastante mal en la partida Vamos a ver Como lo podemos solucionar Porque él va a empezar Ahí está Otra vez con la mosquetera Aquí es que mira Si meto el baby Sé que estoy condenado Entonces no sé Lo que vamos a hacer Pero bueno De momento vamos a tratar De que la mosquetera Pase por el puente Vamos a seguir entreteniendo A la ballesta Como podamos Y cuanto tiempo podamos Vamos a meter ya por aquí El barrilcito de bárbaros Para defenderla De hecho ha puesto la ballesta mal ¿Verdad? Ha puesto la ballesta mal Y yo no me he fijado Así que bueno En fin Señor que pone la ballesta mal No me había fijado Cosas que pasan chicos Cosas que cosan Y vamos a meter ya por aquí Un maguito eléctrico Fíjate que no me hace Mucha ilusión este baby Pero lo veo necesario Así que nada Metemos ya por aquí El baby Que va a ser perfecto Para evitar que Se nos muera El baby dragon No el mago eléctrico Iba a decir Pero bueno Y ojo porque es que de verdad Este hombre Que si tiene bárbaros Que si tiene cazador Tiene demasiadas tropas Para defender al noble Pero bueno Vamos a ir por aquí Con dragones Más el espíritu Fíjate que va a ser Un combo bastante eficaz Teniendo en cuenta Que los bárbaros Pues obviamente son carta Que mueren con relativa sencillez Al tener cartas de salpicaduras Así que nada Le dejamos a torre Muy pero que muy baja Y ojito porque viene Otra vez con su ballesta Metemos ya por aquí La jaula del fortudo Como veis Cazador predictivo Yo que voy a meter ya por aquí Mi leñador Y mi gigantito noble Ahora si perfecto Vamos a tratar de curar al leñador Porque me parece una carta clave En todo esto Así que genial Lo curamos Barrocito de bárbaros Para acabar tanto con bárbaros Como con mosquetera Fijaos el duende fortudo Nah, nah Te tengo que subir el sueldo duende Porque acabo ahí con un montón de bárbaros Con la mosquetera Y con todo Pero ya viene otra ballesta más Estoy con un poco de miedo No nos vamos a engañar Amigos Estoy con un poco de miedo Pero bueno Tiramos ya por aquí Leñador Dragoncitos por aquí Para los cuales creo que No tienes gran cosa Aparte de ese señor cazador Como veis los curamos Que es lo más importante De este juego La curación Y nada Metemos por aquí Otro barril de bárbaros Como veis dragón Que no deja de impactar En la ballesta Que nos está ayudando Un montón Y ahora si tendríamos El gigante noble Para la ballesta La verdad No estamos mal en la partida Ahora que lo veo Fijaos que ya va a meter Por ahí sus bárbaros Predictivos Nosotros que tenemos que gastar Por aquí rápidamente El leñador Para que esta no impacte En torre Y vale Ahora si podemos hacer Gigante noble No voy a tratar de sanar Al leñador Ni al duende forzudo Ni nada por el estilo Porque sé que no lo vamos a conseguir Y cuidado porque Él ya viene con otra ballesta más Esto la verdad Se está empezando a poner feo Pero bueno Vamos a meter por aquí Tanto barril como el espíritu A ver si somos capaces De ciclar ya rápidamente Otro gigante noble Mucho cuidado aquí Mucho cuidado aquí Porque vamos a tener que gastar La jaula del forzudo Ya que no nos da el elixir En este caso Para defender bien a la ballesta Ahora si Por aquí mal eléctrico Barrilcito de bárbaros Perfecto Y bueno Fijaos que el espíritu Al final nos ayuda muchísimo Porque vamos a curar al bárbaro A matar a la mosquetera Más dragones por aquí Otro gigantito noble Para acabar con esta ballesta Y cuidado porque este noble No va a hacer su función Este noble no va a acabar bien Con la ballesta Así que tenemos que gastarnos Ya por aquí Barrilcito de bárbaros Que en este caso Ha sido fallado Simplemente le hemos dado A la mosquetera Y oye Sigo con miedo Sigo con tensión Vamos a meter ya por aquí El mago le digo Que es clave Barbaritos otra vez más Al puente Vamos a ver si me sobreviven Las tropas Como para meter El gigante noble Y el barril de bárbaros Porque si no de verdad Que ya estoy muerto Vale como veis El gigante noble Que le mete bola de nieve Lo aturde Le hace daño Mi pobre gigante noble Lo que está sufriendo En esta partida Pero bueno Otro mago eléctrico por aquí Ya para que le sea Completamente imposible De hacernos nada Y como veis Vamos a conseguir ganar A ballesta Bárbaro recolector Sin tener Ni un solo hechizo En el mazo La verdad Creo que esta partida Si que ha sido brutal O sea esta ha sido muy buena En todo momento Hemos sabido como ciclar Que no podíamos hacer gigantes nobles Que si que no Ya sabéis ya lo entendéis Pero bueno Ganamos esta cuarta partida Esta partida Que sepáis que se merece un like Y si no está suscrito Que lo hagáis Vamos directamente Por una quinta y última Vale Quinta y última partida Por aquí contra el señor The legend De momento lo único Que nos ha dado Problemas como para perder la partida Ha sido el sabueso Lavaclon Obviamente la ballesta También nos ha molestado Porque o sea de verdad Lo he flipado Cuando he visto ahí Que si bárbaros Que si mosquetera Que si el cazador Incluso el recolector Pero bueno de momento Parece otra ballesta O un 2,6 Vale O sea puede ser una de las dos Porque la verdad Con esas cartas Con esas cartas Lo que te voy a hacer Es meter todo al puente Te voy a meter todo al puente Porque te has gastado Bola de fuego Fíjate que yo tengo dragones Leñador Además pensad que esa es una bola Que tiene nulo valor Vale Pensad que es una bola Que realmente está impactando A una tropa Que cuesta 4 Pero que se queda de plantada Va a defender muy bien Con la mosquetera Porque como ya hemos comentado En la primera partida Contra 2,6 Es una carta Que si le sacas el valor El rendimiento que tiene Pues le haces contra todo mi mazo O sea no contra todo el mazo Pero pues si obviamente Parece que estamos contra Otro 2,6 Y mira en este caso Voy a tratar de curar al mago Porque yo sé que tienes Gol en de hielo Y esqueletos Como veis se gasta al final 4 de elixir Para matar a un mago Que lo que ha hecho es Matar un montapuercos De 4 de elixir Así que está muy bien Porque es una ventaja de elixir Bastante clara Así que nada Venemos a por aquí Jaulita del forzudo Y vamos a tener que hacer Algo similar a la anterior partida Yo sé que mis tropas clave En esta partida Son tanto el baby Como el leñador O sea son las dos Que más le cuesta de matar Porque ya sabéis que bueno Aguantan un par de golpes De mosquetera Erupto Aparte no mueren De bola de fuego Que eso es lo más importante Porque el 2,6 Cicla bolas de fuego Como un auténtico maníaco Como un psicópata Como un demente Así que nada Como veis se ríe El señor pues no sé Le ha parecido algo gracioso Vamos a tratar de acabar Ya por aquí con tu mosquetera Como veis cañoncito Por ahí en medio Y mira no tengo que entrar A lo que quiero hacer En realidad así Así que vamos a meter por aquí El gigante noble También los dragoncitos Como veis el monta Que sí que va a pegar bastante fuerte Y aparte la mosquetera Que yo creo que nos va a defender bien Pero bueno Tiramos por aquí espíritu Bastante malo Porque tenía en ciclo el tronco Y lo tendríamos que haber Dado por hecho Que iba a meter el tronco Pero no pasa nada La torre como veis ya A 2,000 O sea está siendo una partida Muchísimo más complicada Que la primera Porque como veis Este hombre parece que Sí que ha entendido El concepto de la mosquetera De que no puedo acabar con ella Pero bueno Me hago eléctrico por aquí Para no recibir más daño Además va con furia Que eso siempre viene bien Y mira Vamos a meterte ya por aquí La jaulita Vamos a ver si me tiras Mutapulco Vale en este caso Desde atrás Porque de verdad Es que si no empiezo desde atrás Sé que no soy capaz De hacer absolutamente nada En esta partida Pero bueno Preparamos por aquí Leñador No lo va a tirar el montapuercos Así que perfecto Ahora sí lo tiramos desde atrás Y aquí es donde tiene que venir Mi super ataque O sea si yo realmente No tumbo torre O hago algo de daño En este ataque Vamos a estar ya en muchos problemas Durante toda la partida Así que nada Directamente por aquí Barril de barbros Como veis muy bueno Para acabar con la mosquetera Él también va a meter su tronco Metemos ahora sí Otro gigante noble Muy mal cañón Y ojito Porque aquí estoy viendo Estoy viendo algo bonito Estoy viendo algo bonito Y es que estoy viendo el leñador Estoy viendo al baby Estoy viendo a todo acabar Con la mosquetera Los dragones Para los que no tienes bola de fuego Ahora mismo Leñador por aquí Para seguir atacando Y como veis Que hemos terminado Por liársela A otro 2.6 La verdad De verdad que no No creo que sea un matchup sencillo O sea sé que le molesta mucho El combo ese de baby dragon Más leñador Pero no considero que sea algo Como para que hagamos Dos veces consecutivas Casi tres coronas de un ataque Pero bueno Como veis Quinta partida La ganamos La verdad Mazo gigante noble Que nos ha ido muy bien Cofre, perdón Súper mágico Que nos toca La verdad Hacía mucho tiempo Que no me tocaban Pero bueno Voy a ir dejando por aquí el vídeo La verdad Espero que os haya encantado Si queréis un cofre súper mágico Suscribiros al canal Y dejad un buen like En realidad no creo que os toque ¿No? Pero pues soñar es gratis Y nada Como siempre Voy a ir dejando por aquí el vídeo Nos vemos mañana mismo Porque ya sabéis que estoy subiendo vídeo Absolutamente todos los días Desde hace ya como Cinco meses No sé Algo así Y ya está O sea no tengo nada más que decir Os diría adiós Pero es que hace calor Y no me apetece decir adiós Así que hoy os dejo En el adiós Y os digo hola